Hola, hola, hola. Estamos aquí en un nuevo video de Metales Muepi. De Plantas Contra Zombies 2 en el nivel 11 de Mundo Moderno. Vaya equivocación. Bueno, nos vemos en un momentito en lo que edito. Bueno, ya estamos de regreso aquí y vamos ahora a jugar. Oh, sí. Nada más que estoy pensándole. Ok, estamos bien. Creo que tengo un excelente plan. Bueno, vamos a acelerar un poquito esto. No tanto, la verdad. Sí, y otra vez olvidé a Patatabum. Y me equivoqué de planta, aparte. No se preocupen aquí. Lo importante es que me den soles, ¿no? Para poder plantar. No, 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 no Estoy en problemas, la verdad Ok, vamos bien, vamos bien Por lo que cabe, vamos bien Ahora necesitamos soles Eso es lo único, malo Oh, si necesitamos una salvación Wow Fue muy servicial, la verdad Ok Estamos bien, estamos bien, estamos bien Por el momento, la verdad Excepto por acá, no sé Estamos en la... Hay que empujar a estos Lo siento, los odio Los odio a todos Y si tenemos el poder, pues para qué no hacerlo O sea, no Ok, ok, ok Vamos a poner más golpeadores No, no, no se lo digo Vamos a poner más No, tenía que hacer, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Es que esto lo hacen más difícil, la verdad. Esto no me va para buena pinta. Lo siento, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Para eso son. No tengo nada de este lado. Ok, esta es la mejor manera. Bueno, yo soy Ian Albert Classic, nos vemos en otro siguiente video. Compartan, suscríbanse y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.